¡Hey! ¿Qué pasa, guajes? Me cago en la mar. Pues aquí estoy, corriendo, como siempre, el monte. Me cago en la mar, paso el puto día en el monte metido, joder. Y la virgen. Hoy, entrenaco, hoy tocaba un entreno de chiquitito, joder, que entrenaco toca hoy. Y el caso es que... puta mosca, me cago en la puto de rotilla. Y el caso es que me venía aquí, donde llevo entrenando estas últimas semanas, donde el lago este y tal. Y, como sabéis, hago la vuelta esta grande, que son 26 kilómetros. Pero hoy me tocaba entrenaco del bueno, tío. Entonces tenía que hacer algo más. Se viene para ti y digo, nada, a ver si encuentro por ahí alguna otra ruta, tío. O algo así, en plan, para complementarlo. Y que me salieran más kilómetros. Pero el caso es que cogí... Estaba dando la primera vuelta y digo yo, coño. Son 26 kilómetros. Toca entrenaco. ¡Qué animal! Vamos a dar dos vueltas aquí, joder. Pues dos vueltas, tío. Cogí de una, paré en el coche. Tenía yo un sauer nocilla, me cago en el coche. Yo soy un adicto al nocillo, me cago en el coche. Yo comería bocadillos de chorizo con nocilla si hiciera falta, oye, tío. Y paré en el coche, tal, comí un poco, tal, plátano también. Para hacer un poco más healthy. Y venga, segunda vuelta. Y ahora mismo, pues llevo cuatro horas y pico corriendo. Me queda poquito ya, ¿eh? Me queda poco para terminar. Y... Y me... Y eso, me van a salir unos 52 kilómetros. Y luego con unos... Con unos... Como es, 1600 metros positivos, más o menos. De ese nivel que está de puta madre, tío. Está de puta madre. Hoy la verdad que me he encontrado, tío, ahí súper guay, tío. Al principio un poco, como siempre, en plan, ay, joder. Qué pereza, te vamos a correr y tal. Pero una vez que encendí la maquinaria, tío, de puta madre. Mola. Porque me quedan dos semanas nada más para el primer ultramaratón, ¿no? Queda la semana que viene, me queda de entrenamiento fuerte también. Y el próximo fin de semana también. Y luego... Lo que es el próximo fin de semana, no, el siguiente. Ya tengo el primero, ¿no? El primer ultramaratón. El primero de ellos es el más corto de todos, que son 56 kilómetros. Creo que ese va a ser bastante fácil, tío. Creo que... Van a meter mucho asfalto, me da a mí la sensación. Cosa que no me ha molado una mierda. Y luego van a meter así mucho... Mucho rollo pista ancha y demás, tío. Igual, va a ser rápido. Pero va a ser aburrido, yo creo. Pero no, por lo menos me va a servir un poco para coger el... El puntillo ese que me falta. De cara al ultra del... Del Montblanc, que ese va a ser pepino, pepinaco, tío. Pues nada más. Voy a seguir corriendo un poco. Hoy vídeo cortito, cortito. Así que nada. Los vemos. Yo voy a seguir corriendo. A ver si termino los putos 50 y pico kilómetros y me voy para casa. Que tengo un entrecotaco esperándome así, ¿oíste? Pero así de ancho, ¿eh? Me cago con él así. Quise un poco ensalada. Tú eres gilipollas. Es ensalada para los conejos. Me cago bien. Yo carne. Mira, bo. Ya, es que salivo ya. Estoy salivando ya nada más pensar del puto entrecotaco que me está esperando en casa. Así que nada. Acabar pronto y ir a comer. Adiós. Adiós.